Hola, Genaro, ¿cómo estás? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo va la casita? Ven para que me ayude después. ¿Y Mario? ¿Y el qué? Es muy pesada, ¿la van a poder? Está pesada, agárrala bien. Está pesada, agárrala bien. Está pesada, agárrala bien. ¿Y la puede? Está pesada, agárrala bien. ¿Y la puede? Sí, sí. me ha perdido le digo ah si es que me tuve que salir de viaje y si me dijo es otra es otra forma para que te gustan ese spray también como la casa ¿Cómo cambia Lupita? ¿Para esa otra casa ya? ¿Ahí va a cambiar o no? ¿Qué bonita se miren? ¿Tu hermano está trabajando? Está trabajando. Pues le traje una despensa. ¿Ahí quieres? ¿Le hagan un granito de pollo? Tiene carne y pollo ahí. ¿No tiene nada bonito verdad? No. Mi mamá no tiene uno, yo creo que se trajo el del trabajo, pero voy para él para el cuarto. Esos jugos se lo mando a un pequeño que se llama Santiago Vázquez, ¿eh? Muchas gracias a la señora que me lo compró en el pozo. Aquí está. Gracias. Y el pollo arriba, ¿no? Sí. ¿Te gusta? ¿Cómo va quedando Lupita? Sí. Gracias. Gracias. Ya que está pintado, ¿cómo va a cambiar? Con la cocina, la estufa nueva, el refrigerador nuevo. Todo nuevo. Vino un muchacho a ofrecer un refrigerador. Un refrigerador. Porque ya estaba... ¿Aprestarse? No. Vino a ofrecerlo. Un muchacho de la ventana, no sé cómo sería. Muy grande. Ya está usado en el tubo. No, pero... Pero... Este... Pero... Pero... ¿Sí que ya tenía? Sí. Le voy a traerle ya. Sí. Le voy a comprar otro. Ya compré uno, ya lo tengo ahí, pero pues no... Hasta que esté en la casa bien, lo vamos a traerlo. Hay que estar en el barrio. Y lo pongo en arriba. Tengo un chile, mira. Sí, dice. No, pues ya está. Muy bien, gatito. ¿Qué dice Rene? Una, no. Ya lo quieres, una tortilla. Qué bueno. Sí, me dijo que está... La mamá en una foto que está haciendo tortillas. Qué bueno, y Mario ahí ayudándose a hacerla. Esta es la que más harina me de coqueta. ¿No tenían comida, no Lupita? No. Fue dos semanas, la última vez que viene, ¿no? ¿Estás echándole menos? Sí, es que nada, ¿cuándo va a venir? ¿Decías? Cuando va a venir a la comida. Ah, pues ya. Pero estáis acostumbrando, ¿no? Gracias a Dios. Quiero que la gente le siga manejando. La chuchu va a tener muy mal impuesto para no la... Lo va a tener muy mal impuesto. Le vas a poner unos aires también. Uno allá y uno a tu hermano. Para cuando ponga las dos veinte. Yo le dije a Pedro que va a llevar a lo de acá, ¿no? Que ya se siente bien caliente aquí. Se siente bien caliente aquí. Se siente bien caliente. ¿Me quedó? ¿Me quedó? Sí. Entonces, Lupita. Este abanico... Se lo manda... Patricia Alvarado de... Houston, Texas. ¿Dónde? Este abanico... Este abanico... Se lo manda Patricia Alvarado de Houston, Texas. Ah, bueno. Gracias. Este abanico que le hace mucha falta, ¿no? Uh-huh. Y luego, un dinero que te mandan también. Ah, bueno. Para que se preocupen aquí... Para que se preocupen aquí... A la señorita. Uh-huh. Para que se acabe... La familia Paluncuá de Salud y Río Colorado son limperos, eh. 500 y 500. Ah. ¿Está bueno? Gracias, sí. Gracias a la familia. Entonces... Vamos a armar el abanico. ¿Y el vallo cómo va? También la abanico, ¿no? ¿Qué dijo? Sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Por qué? ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias, mi paréntesis. Gracias a todos los que han apoyado, a los hermanos García. ya se ve el cambio, se está viendo el cambio así como Doña Rebe y los Panchos muy bien, muy bien te voy a llevar a mano en el sondadónico para que lo tengan listo mira Lupita, la despensa que te traigo ahorita te la manda Marilu y Barros desde Texas, eh la despensa y la fumada que te di cuesta 400 pesos la fumada es la despensa de 1500 y la fumada cuesta 400 son los 1900 pesos gracias a la familia y de nuevo te digo los jugos, los jugos se los se los mandó eh, Santiago Vázquez del Mocillo gracias al señor Santiago Vázquez por los jugos y Patricia Alvarado el abanico que es este de Houston, Texas y los 1000 pesos en efectivo de la familia Panuco de San Luis Diego Colorado gracias a todos por su apoyo el cambio no hay va cambiando vamos a pintar pues también la casita refrigerador va a ser uno nuevo que ya lo compre hace rato que lo compartí aquí en mi página en mi canal es uno de los primeros regalos que tuvieron pues ahí va gracias a Dios ya también compramos la estufa el baño y pues ahí vamos poco a poco que se vea el cambio vamos a armar vamos a armar la manita hace mucho calor ya que comieron? es touches nos llevamos a armar la manita pero el agua me vuelve la manita lo que pasa es un de los y a los parodocas lo que parece es un bebé en el coche la manita la manita ¿qué te gustaría que te dieran de comer Lupita? pues no, no sale como todos te he estado comiendo como en verdad ya me dieron cuenta que todos se comen luego me haces un video haciendo tortillas ¿viene? que ya está aquí Para que no vean la gente, pues ya saben que si hacen una tortilla Para que vean que si sabe Que hace mucha falta un abanico, ¿no? Quiero comprarle un aire acondicionado Pero necesito que me arregle la luz Normal ¿Puedo comprarle con el dinero? Sí, es de fricol, es de fricol Sí, pues para eso, ¿no? Sí, con mi hermano, con mi mamá que un trocilla, le pide a hacer el citaquilla Sí, con mi mamá que un trocilla, le pide a hacer el citaquilla Sí, con mi mamá que un trocilla, le pide a hacer el citaquilla Sí, con mi mamá que un trocilla, le pide a hacer el citaquilla Sí, con mi mamá que un trocilla, le pide a hacer el citaquilla Sí, con mi mamá que un trocilla, le pide a hacer el citaquilla Sí, con mi mamá que un trocilla, le pide a hacer el citaquilla Sí, con mi mamá que un trocilla, le pide a hacer el citaquilla ¿como dice el plátano? bueno, el argen aroma es bueno aquí va dando el trabajo de nuevo, miren pues aquí va el baño también como la doña Beba muchas gracias a todos por su apoyo va a ser un baño nuevo como el de doña Beba, también blanco con su lavamanos gracias a Patricia de Houston, Texas por el abanico